Es ahí Apotex, ok Apotex, Apotex es un laboratorio farmacéutico y al frente está otro que se llama Bio Pharma, en este caso Apotex sale con una noticia este fin de semana de diciembre 16, hoy es 17, con los buenos días para todos, ¿qué pasó? ¿quién ha saludado? originando desde Brad Forontario, soy Gustavo Salinas Paisalinas, el súper inmigrante AZ que lucha en invierno en este momento por tener un invierno lo más brillante posible, vivir el invierno, ya llegará la primavera, cada día tendrá su afán. Sí, es el nombre de Apotex, es un laboratorio farmacéutico y me voy a contarle la historia, los dueños se encontraron ayer muertos en su mansión, multimillonarios de los más ricos de Canadá, los encontraron muertos en su mansión y hasta ahora que las investigaciones comenzaron, no podemos hacer hipótesis a priori, pero dicen que se cree que fue un homicidio, aunque hoy ya están diciendo, 17 de diciembre, que los invitaban colgados, entonces hay que esperar colgados, no, hanging, esperar a ver qué sucede, pero aquí voy con todo esto y qué tiene que ver con nosotros los inmigrantes, pues ellos al igual que nosotros llegaban acá alguna vez con un propósito de vida, llegaron acá con una ilusión, de pronto llegaron aquí con poco dinero y si uno se hubiera podido escuchar las historias de ellos, como muchos inmigrantes acá, llegaron con poco dinero, pero con muchas ilusiones y hay unos que como ellos llegaron demasiado lejos, tuvieron bastantes capitales, bastantes riquezas, ayudaron a muchísimos empleados y fuera de eso a muchas fundaciones, hospitales, ellos eran reconocidos por ayudar bastante. Hasta yo también me he beneficiado porque al frente también hay otro laboratorio que se llama Bio Pharma y otro por ahí que se llama Pharma médica, en donde hacen esos estudios de pastillas y uno se ofrece como voluntario y si está saludable ellos te pagan por tomar tu sangre y hacer esos estudios. En este caso llevo todos estos días aprovechando de hacer estos videos y al mismo tiempo haciendo esos estudios de sangre, vengo que les saquen sangrecita a estudiar la pastilla que están estudiando. Hoy, en el último día de este segundo periodo, me empezó una gripa que espero que no salga nada en la prueba de sangre, pero eso no está grave, tener una gripita o algo así no está grave, pero si yo tuviera problemas de colesterol, hubiera sido drogadicto o qué sé yo, todo eso sale en la sangre, ¿no? Y no hubiera podido calificar para esos estudios, pagar muy bien desde mil dólares, mil quinientos, dos mil y tres mil. En uno de esos estoy yo. Y empecé hace un mes, no hace un mes, son dos días que hay que estar en esas instalaciones y hay que volver cuatro veces después de estar aquí internado para que te hagan una tomita que demora 30 segundos y vuelves y te vas para tu casa. Hay unos que vienen ahí cerquita, yo tengo que manejar 40 minutos para quitar otra vez. Esfuerzos que hay que hacer y otras alternativas de aprovechar tiempos difíciles o crisis. Aquí hay gente que se reinventa en cada estación o tiene varios trabajos no porque le guste, sino porque la barcaros en invierno no es como tan agradable o tan fructífero. Y buscamos otras opciones, entre nosotros se van de meseros, nosotros se van a hacer estos trabajos, en este caso encontré esto y lo hago por general todos los inviernos y al año hay mil dolaritos, dos mil dolaritos que sirven para pasar estas fiestas y estas épocas de gastar. Entonces, esta es la invitación por si usted de pronto quiere venir acá y siendo residente, puede usted aplicar como ciudadano también del Canadá y pasar las pruebas físicas, pasar las pruebas de electrocardiogramas, de tensión, de todo ese cuento y pues disfrutar de estos trabajos que a diferencia del mío que es físico, es biológico, la ciencia, la tecnología, chévere. Entonces, eso era el monólogos que quería yo comentarles hoy de gente que vino con un propósito de vida y de pronto en un caso aislado, porque aquí no se ve todos los días que maten a alguien, pero es teraz, en esta época, recibió una noticia de esas en su familia de que una pareja, un matrimonio, que si hoy yo estoy cumpliendo 23 años de casados, yo creo que esa pareja no baja de 30 años de casados, una pareja como de 70 años bien puesta y hoy hay tristeza, hay luto en sus hogares, pasen a tumbar para cada uno de ellos, solo Dios sabrá cómo actuar en este caso, de unas centenas. Así que, señoras y señores, con los propósitos que tuve en casa en estas tierras, un día empezamos y un día no sabemos cómo vamos a terminar, muchas veces. ¿De qué les sirvió trabajar tanto, tener tantos millones para terminar así? ¿O en un accidente aéreo? ¿O un infarto, una enfermedad? Pero si esa pareja vivió su día día a día, trabajó su día a día, amó su día a día, perdonó su día a día, rezo su día a día, sirvió su día a día, ayudando a los demás su día a día. Está en directo, o sea, con el Padre, ya haciendo, intercediendo por todos los que van a llegarle después en un futuro. Lo más importante es que nos vayamos lo más livianitos de deudas, mentales, corporales y espirituales. Mientras tanto, espero que cada uno aproveche su día a día, porque mañana, yo no sé mañana, como dice la canción. Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti. Uy, con gripa, como suena, de bueno, la salsa, nada. Se les quiere mucho, eso era un mensaje para todos aquellos. Ay, no, ¿cómo va a acabar ya? Bueno, llegan más a los diez minutos, salen. Uy, otra más. Ustedes sí que hablan. Me encantan conversar con ustedes y por eso, como todos ustedes, tenía curiosidad, ¿qué tanto manejas? ¿Dónde vas? ¿Y trabajas también los domingos? Pero hoy les estoy confesando. Me toca venir muy temprano en la mañana, siete de la mañana, para hacer esas tomitas de sangre que es request. Es un requisito del estudio, en donde el señor, usted viene el martes a las cinco de la tarde, se interna con nosotros, está relajadito viendo televisión, le damos un snack, un pasabocas, un sanduchito a las nueve de la noche, se acuesta, ojalá antes de las once de la noche, porque mañana lo vamos a despertar, miércoles, a las siete de la mañana, para que esté listo, le damos desayuno, le damos almuerzo, le damos comida, y mientras tanto le damos cinco tomitas de sangre, y le damos a otro lado su salud. Al tercer día, que es jueves, a las siete de la mañana, le sacamos su última tomita de sangre, y a las ocho usted sale para su casa. Así lo vas a hacer por otros tres días. Vuelves por la noche, te sacamos la sangre, vuelves al otro día, viernes, te sacamos la sangre, vuelves a tu casa, ya no tienes que estar en las instalaciones, o sea, eso fue jueves, viernes, sábado, y cuatro tomitas, y hoy es domingo, del segundo periodo, son cuatro, el próximo día, finales de diciembre del 26, hasta el 31, al 31 estaré aquí, sacándome esa gresita a las siete de la mañana, y a celebrar por la noche con toda la familia. No necesito tomar, no puedo tomar, de hecho, ustedes de paso me están controlando, de paso me están haciéndose un gran favor, no estoy tomando muerte, y eso cubren de que en realidad uno no debió haber comido carne, y si ya la comió, pues simplemente perdone eso, y diga, bueno, listo, vamos a empezar a curar lo que todavía no hemos podido curar, porque al comer sangre, también se llamamos problemas digestivos, de pronto, vamos a ver, no lo digo como pronunciado, que no quiero adelantarme, ni tampoco digo, algún día hablaré, vamos a ver qué pasa, pero ya he hecho muchos cambios importantes en este momento de mi vida, me he inspirado, me han inspirado, y estoy inspirado para que ustedes también tomen sus propias decisiones, basados en sus creencias, en su ser, solo ustedes pueden autoalimentarse, autopergurarse, autoamarse, autoconocerse, listo, nueve minutos, tengo un chico para despedirme, desde ya les deseo a todos unas felices navidades, unas felices fiestas, se dice aquí con respeto, para aquellos que no celebran navidades, hay culturas que no celebran la navidad, entonces uno dice aquí, happy holidays, felices fiestas, ay, vamos aprendiendo algo cuando estemos en Canadá, porque hay que aprender a respetar las culturas de otros, en este caso, la cultura de navidad, la cultura decembrina, es diferente, ayer empezamos el 16, a hacer la novena de aguinaldos, la nativity, la navidad de aguinaldos, haciendo nuestra novena latina, de rezos y de cantos, que hay veces siento yo que la hacemos simplemente ya mecánica, no la hacemos con tanta pasión, esa es la única parte que no me gusta, que es como salir de paso, rápido, 15 minutos, que esto se acabe rápido, y no leemos de pronto con conciencia ese mensaje que todos los años de nuestra vida, los latinos, lo hemos leído, lo hemos dicho, y todavía en esta la hora que no lo hemos de pronto asimilado con conciencia plena, entonces nos invito a vivir una navidad con conciencia, una novena de aguinaldos con conciencia, una entrega a tu familia con conciencia, plenos, felices, si es increíble como la vida te puede cambiar en un segundo, hoy estamos, mañana no estamos, por el lado de vivir y morir, y uno vive y muere todos los días, como decía mi padre, tú te acuestas, tú te mueres, tú no sabes si vas a despertar al siguiente día, llevamos 49 años muriendo y viviendo este día a día, y así tengo casos de inmigrantes acá, si esta gente ya no están en vida, también gente que le ha cambiado la vida de momento a otro, si era un accidente, que se yo, pero sea usted una persona de pronto productiva, trabajadora, buena, ama en casa, buena esposa, y salir a la esquina, y un carro, ¡pum!, la estrella, y la dejan con problemas mentales, físicos, ya no es la bailarina de antes, ya no es la mujer activa de antes, y así tienes que estar, por mucho o largo tiempo, o ganarte una trombosis, por un impacto de una noticia, como les he contado yo, de mi amiga, que recibió una noticia esa noche, acabaron de matar a un gran amigo de nosotros, y ya recibió un impacto muy grande, todo el día, y ya estaba ahí, ya con los síntomas muy avanzados, y hoy en día todavía padece de medio cuerpo paralizado, y todo fue principalmente por un impacto, tan emocional, muchas veces con pensamiento, nos enfermamos, muchas veces otros nos hacen daños, con armas tan poderosas como la lengua, o como la voz, entonces, no es fácil, nosotros como seres humanos, nos toca simplemente tratar, en lo posible, de disfrutar el día a día, pero que estamos rodeados de peligros, que estamos muy propensos a ganarnos enfermedades, problemas, envidias y cosas, esa es la lucha diaria, y desde arriba, ellos calladitos, a ver como manejan esta situación, que les estoy enviando, tal enfermedad, tal problema económico, tal problema familiar, y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar, que tan creciditos espiritualmente estamos, para afrontar todos estos problemas, y que tan crecidos también financieramente, corporalmente, mentalmente, para asumir los retos de la vida, ese es el universo, todos los días, evoluciona, todos los días, dispone tareas, y no podemos dejar de hacerlas, y simplemente, disfrutar, disfrutar, esta vida que es muy corta, y a veces no la debemos, ni siquiera tomar tan en serio, tener un toque de humor, una sonrisa, lo que más se pueda, eso alivia, a uno mismo y a los demás, así que, quería hacer ese pequeño paréntesis, de que hoy estamos y mañana no sabemos, así que, gracias por haber estado aquí en este instante.